Hola amigos bienvenidos a un avance más de diseñando tu amor el desfile de Valentina y Elena marchaba muy bien llega Nora y encierra a Camila le dice que ella no va a usar ese vestido Camila le dice que quien le mitó Nora le dice que ella conoce muy bien ese lugar veremos que Camila le dice que no va a dejar que ella vuelva a hacer daño aquí Nora trata de hacerle daño a Camila con unas tijeras Camila le pide que por favor la suelte Nora le encierra veremos que Nora recuerda su niñez y lo que soñaba con Valentina que ella sería la modelo de todos los diseños de Valentina por otro lado veremos que Nora toma el hermoso vestido que era el del cierre del desfile y se adueña de la pasarela Nora se siente muy mal y corre a quitarse el vestido el vestido le causa fuertes quemaduras en su piel causándole la muerte como ya sabemos Yolanda lo había envenenado es antes de morir le pide perdón a Valentina también veremos que Valentina le agradece a todos por estar presente también a Majo y a su hermano también veremos que Valentina y Elena agradecen a todos por estar presente también a Majo y a su hermano Alfonso quien siempre le animo a diseñar también resalta a su padre y a toda su familia veremos que Yolanda dice que ese vestido no era para Tinora pues él está pensaba matar a Camila y a su bebé Yolanda intenta matar a Elena Bea se interpone y el disparo le cae a ella veremos que Yolanda la arrestan y Valentina y Claudio le dicen que la hundirán en la cárcel también veremos que Elena y Valentina triunfan en el mundo de la moda chao chao hasta la próxima déjenme sus comentarios